Puedo sentirme en libertad, puedo sentirme en libertad, puedo creer, otro mundo, otro más. Dale, vamos a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. Si me buscas, yo estoy acá, si te habrá bacán y más, vení conmigo acá. Dale, vamos a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. ¡A ver si pueden, a ver si yo lo formarán, a ver qué pasa, a ver qué sientes y se animarán! ¡Arriba! Dale, vamos a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. ¡A ver si pueden, a ver si yo lo formarán, a ver qué pasa, a ver qué sientes y se animarán! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!